Con cebolla siempre. Buenas, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, Enrique. Soy Carmen. Verás, a ver, no suelo llamar mucho, pero quisiera darle un abrazo grande a Amparo. Muy bien. Y consolidarme con ella, que ayer estuve viendo el hóndeme y la vimos afectada. Aunque ella decía que no, pero es que la cara era el espejo del alma. Totalmente. Y la verdad es que pocas personas coman Amparo. Y me da mucha penita que tú le caigas a ella, como ella dice. Yo no me meto con nadie, pero tú me caes a mí. Y que es verdad. Y nada, y daros las gracias por el acompañamiento que nos hacéis todos, todos, porque es verdad que la comunidad que hemos formado, todo el grupo de los que veíamos Salvaver en aquellos entonces, nos hacéis mucha compañía y la verdad nos reímos mucho con vosotros. y es que no, no sé, tú, el Karimán, el Javi, Amparo, a ver, yo, una cosa, una anécdota, porque nosotros somos una pandilla de amigas que solíamos quedar por las tardes mientras los niños hacían los bebés a tomar café y tal. Sí. Y veíamos Sálvame. Ajá. Pero claro, cuando pasó todo este, pues nos hemos ido todas a YouTube. Pero nos seguimos reuniendo. Lo que pasa es que ahora nos reunimos con vosotros. Qué bueno. Y claro, ayer justamente, porque nosotros hacemos como una comparativa de vosotros con los de Sálvame, ¿no? Y muchos de ustedes obtenemos un perfil asignado. Vale, vale, pues me lo tienes que decir. ¿En serio? Hombre, te vas a ir aquí sin decirlo, vamos. Me acabo el directo. Por supuesto. Evidentemente, diga quien me diga, me lo voy a tomar WhatsApp, porque yo no me considero. Sí, no, por favor, que esto es de humor. Claro, claro. Que esto es de humor, porque, a ver, el Jorge Javier es carismán y no tiene nada que ver carismán con Jorge Javier. No tiene nada que ver, por ejemplo. Pero si lo piensas fríamente, a ver, con el tono de humor que lo hacemos nosotras, pues claro, la picardia que tenía Jorge Javier la tiene carismán. Y la ironía también, y la ironía de carismán. Y la ironía, y las caídas. Y justamente ayer, cuando tenía la cosa esta con Amparo, decíamos, mira, era como cuando Jorge Javier se peleaba con Belén Esteban. Y Belén Esteban se ponía ella... Y claro, y Jorge Javier no quería decirle las cosas, pero se lo decía con humor. Y nosotros llamamos a carismán ayer igual. Que con la ironía, el humor, quería ganarse a Paro y no quedar mal con ella. Sí, sí, sí. Estaba intentando hacer la radio, pero hoy no es el día, Cari, tío. Exacto, exacto. Pero es que justamente nosotros ayer... Claro, nosotros le teníamos asignado a Amparo a la Lidia Lozano. ¿Por qué? Porque todas las bullas van para ella. Todas las bullas siempre van para ella. Y es que es verdad, que el paño es lágrima de todo. Y decíamos, es que hoy Amparo es más Lidia Lozano que nunca. Es que... Madre mía. Luego, claro, el... Es que no sé si seguí, porque... Sí, sí, sí. El Javier Oliveira es el Cotomatamoro. Porque siempre son las leyes, se sabe mucho de leyes, de abogados, de... Y ese le tenemos asignado a... Que a lo mejor no tiene nada que ver, pero nosotras las vemos así. Sí, sí. Y os vemos así. Al igual que el jazz de corazones, es que lo escuchas de hablar y es igual, igual, igual que el Antonio Rossi. Tiene la misma voz, el mismo timbre. Para nosotros, el jazz de corazones, Antonio Rossi. Oye. Y el avile sabe quién es, ¿no? Jazz de corazones no se ve, ¿eh? No, pero tú escúchale la voz. Es igual. Puede ser, ¿eh? Es igual, puede ser. Es igual, puede ser. Que yo muchas veces digo, oh, Dios mío. No, es broma, es broma. Yo me hablo con él. Será el mismo. Yo me hablo con él y no, no, se llama de otra manera y tal. No, no. Sí, sí, bueno, pues. Y no sé quién... Ah, bueno, el... María Patiño Maica. Maica. Sí, pues tiene... Hombre, similitudes estamos hablando, claro. Similitudes, pero... Pero cogiendo la parte buena de cada persona, por favor. Sí, claro, claro. Por supuesto. Lo que nos ha gustado de esa persona en ese momento. Claro, claro. Lo impulsiva, lo impulsiva que es a la hora de comentar, lo impulsiva que es a la hora de comentar y que no tiene pelos en la lengua, por supuesto. Y lo twitera, que siempre está en Twitter y metiendo bullitas en Twitter. Bueno, Avilés no lo has dicho, Avilés no lo has dicho. ¿Avilés, Avilés? Es que ahí no quiero entrar mucho. Sí, sí, Avilés tiene que ser alguien. Pues de Avilés. Ah, vale, vale, vale. Mejor, macho. Es que no me acordaba de dónde era, joder. Vale. Es que ahí no quiero entrar. No, no, está bien. Ahí no quiero entrar, pero... Podríamos decir muchas cosas, pero... Ahí no quiero entrar. Ahí no quiero entrar. Vale, no, ha quedado claro, está bien. Y no sé, ¿quién más? ¿Quién más? Gustavo, pues, FJ. ¿Por qué? Gustavo, Gustavo el chofer o Gustavo González. No, no, Gustavo, Gustavo, Gustavo el periodista. El de las cámaras, pues claro, como FJ siempre está, que si el micrófono no sé qué, que si la cámara no sé cuánto, que si... Pues, SFJ. Vale. Y, ¿quién más te digo? ¿Quién más te digo? Javi Oliveira. Javi es el Kiko Matamoró. Ah, sí. Bueno, sí, puede ser, sí. Sí. ¿No sabes quién eres tú? Hombre, yo quiero que me dejes para el final, mejor. Te dejo para el final. Déjame para el final. Tú sabes que de alguno. Luego, bueno, tenemos a Alasne. Alasne hablando claro también. Alasne es la... La gema. Ah, le pega, sí. Le pega. La gema. Sí, 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 sí. Y Alberto Menet es el Jesús Manuel. Ya no por periodista, sino porque es que es la coherencia pura y dura. Claro, tiene mucha similitud también. Sí que sí. Exacto. Luego tenemos a Las Campos también. Que Las Campos es el grupo de la Lely, la Cris y la Edita Dinamita y esas cosas. Ese es el grupo de Las Campos. Ah, ya tenéis hasta gente que no son youtubers también. Pero bueno, bien, bien. Bueno, a ver, la Sorcotilla es youtuber. Sí, eso sí. Y la otra es tuitera. Sí, 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 eso sí. Y la Carmen Borrego era directora. También, también fue directora. Además, el día 2 de enero también lo fue. Entonces, son similitudes. Te he dicho, Enrique, que eran similitudes. No. Sí, hombre, todos tenemos algo en común para BIM y para MOL. Claro, claro. Pero los que hemos sido muy fans de Sálvame, pues claro. Ahora, bueno, es que nos reunimos para ver Úndeme. Que por eso estuvimos ayer viendo Úndeme. Pero ¿cuántas soy? ¿Cuántas soy? Cuatro. Qué bueno, qué gracioso. Y, bueno, lo pasamos bien. Sí, 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 sí. Y luego la Belén Esteban. Sí. La Belén Esteban y la Marta Riesco. Ajá. Por el yo, 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 yo. Y yo soy, porque mi programa, porque mi programa. Sí, sí. Y hoy, ¿quién me queda? Hablando claro no lo has dicho. Hablando claro no lo he dicho, no. No, es que, ¿sabéis qué pasa? Que como sois más hombres que mujeres. Sí, es complicado. Pues también hay veces que el mismo papel se lo asignamos a dos. Porque el hablando claro muchas veces nos recuerda también a... A el Kiko Matamoro. Ajá. Sí, 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 es que claro, es un perfil muy parecido también. Exacto. Pero también nos tenemos... Ahí tenemos el corazón dividido. Porque el Kiko Nande muchas veces se lo ponemos a... Hablando claro y otras veces se lo ponemos a Diego Arrabal. Ajá. Porque Diego Arrabal muchas veces también es muy hiriente con las cosas como las dice. Ya. Y este tiene un halo de Kiko Nande. Así lo decimos. Sí, sí, sí. Este tiene un halo A. Este tiene un halo A. Tiene algunas veces, sí, sí, sí. Bueno, y el mío, ¿cuál? Ya lo puedes decir. Bueno, a ti... A ti en principio por guapo eras Rafa Mora. Bien, pero me habéis puesto Antonio Montero. Pero también porque éramos amiguitos del Kiko Matamoro. Entonces, claro, como tú eres muy amigo del Javier Bilibeira... Pero me has puesto Antonio Montero. No, no, te hemos puesto el Rafa Mora. Ah, bien, bueno. Si es por guapo, venga, lo aceptamos. Te gusta mucho la Isla de las Tentaciones. Sí, claro, claro. Hago pesas como él también. Sí, tenemos similitudes. Ahí, ahí. Ahí, sí, que verdad. Ninguno de los dos queremos estudiar periodismo. También las cosas como son. Pues sí. Pero yo lo digo desde el principio. La verdad es que lo pasamos muy bien. Pero que yo lo digo desde el principio. Que yo no quiero... No tengo la necesidad de estudiarlo. No, pero... Estoy en YouTube, no soy periodista. Pero estuvo muy feo el comentario que hizo. Sí, hombre, claro. Estuvo muy feo, muy feo. Y más cuando le iba bien. Y me dijo, mira, como hay gente que no hace falta... No, a ver. Claro. Yo, claro que me gustaría. Claro que me gustaría tener nociones para mejorar. El saber nunca ocupa lugar. Y cada persona es respetable. Si quiere estudiar, no quiere estudiar. Pero ir como bandera diciendo eso, no. Preguntan por Juanca. ¿Le habéis puesto algún perfil? Ah, bueno, sí. Bueno, Juanca es Distor Sandoval. Justo, la has clavado, tío. La habéis clavado. Como ves. Pero, por favor, desde el tono de humor, ¿vale? Sí, sí, no, claro. Si me has puesto Rafa Mora, ¿qué más quieres? No, está bien, está bien. ¿No hay nadie que sea Frigenti o qué? No, 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 no. No, no. Dani Vittal, ¿no? A lo mejor Dani Vittal. Bueno, sí, se lo podríamos adjudicar a Dani Vittal. Se lo podríamos adjudicar, pues sí. ¿Qué pasa, corazones? Verdad, verdad, verdad. Que eso, que un abrazo muy fuerte, Amparo, que lo hace excepcional y que no se tome tan a pecho estas cosas porque está claro que Diego Arraba lo que quería era mover el avistero, el esmo puntillita, le gusta, ¿para voy a decir esto? Sí, claro, es que como lo conozco así, mira, en los directos que hizo con el tema que me pasó con Antonio David, digo, bueno, le voy a hacer yo un vídeo, le voy a decir nada si yo sé que él lo hace porque es así, ¿sabes? Hombre, tampoco había dicho una grave, a ver, él tiene derecho a reaccionar igual que yo esté reaccionando ahora a lo suyo. Claro, claro, claro. Pues ya está, yo ahora estoy reaccionando a lo suyo, pero que ya conocemos todos a Diego y sabemos cómo es y un día te dice una cosa y lo critica y al día siguiente lo hace él y tú dices, pero vamos a ver, si ayer estabas diciendo que eso no estaba bien y ahora te pones a hacerlo tú. Aparte también decía que estaba junto Antonio David con Olga luego que decía que estaba separado y claro, como hizo dos directos distintos diciendo cosas contrarias, pues cuando se dio la circunstancia dijo, os acordáis y te pone el clic. ¿Os acordáis lo que dije tardía? Claro, te has dicho las 17 cosas, algunas tenías que acercar, también es verdad, ¿no? Que no, que no, que no, que no, que va a caer de broma, ¿eh? Hoy justamente ha saltado, porque muchas veces tú sabes que saltan vídeos antiguos, ¿no? De una entrevista que le había hecho Javier Oliveira cuando lo del fantasma. Sí. Y el poema se ponía, porque cuando yo sé, seguro, 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 y no voy a decir mis fuentes, pero seguro que Antonio David está con Olga. Y tú dices, cuando después, al tiempo, no, es que yo sabía que Antonio David no estaba con Olga y no sé qué y no sé cuánto. Sí, pero bueno, que ya os digo, yo es que a Dios arrabala en ese sentido me lo tomo más como show televisivo que lo ha plasmado en YouTube, ni más ni menos. Y Karimán, ayer, es verdad, es muy amigo de los dos. Claro. Y se le veía el pobre y no sabía por dónde salía. Por eso estaba un poco en una encrucijada y yo no sabía cómo ayudarlo porque no podía ayudarlo. O sea, amparos, amparos. Exacto. Y es la que lleva rara la razón, además. Aparte de todo, ¿no? No hay nada. Y bueno, y es respetable. Hay personas que cuando le tocan algo suyo salen en defensa y hay otras personas que no. Y es respetable. Claro. Es que es respetable. Porque también, Diego Arrabala, a ti te tiran muchas pollitas. Pero bueno, sí, es su forma de ser. Claro, es lo que te digo. Yo como sé cómo tomármelo y sé cómo son cada uno, no ofende, ya sabes. El que puede, sino el que quiere. Entonces, es lo que te digo, ¿no? Pero que no tengo nada contra él. O sea, deja claro que no tengo nada contra él ni nada, ¿no? No, no, para nada. Yo creo que ya hasta nos gusta la puñita entre nosotros porque ayer se lo está diciendo Cari. Sí, es lo que le he dicho a él. Ya llevamos como aquel que dice dos años bien dos, en mi caso, por ejemplo. Aunque seamos muy distintos, Carmen. Bueno, muy distinto la forma de trabajar, ¿eh? Yo estoy seguro que si me cogiera el teléfono algún día por privado nos íbamos a harta de reír. Porque aparte somos de la tierra y podíamos aprender mucho el uno del otro, cada uno lo suyo, ¿no? Yo creo que sí. El que quiera abrir las puertas a las personas, las abre y ya está. Yo siempre. Y hay otras personas que no quieren, pues respetable. Yo siempre estoy abierto, pero incluso alguno que haya tenido yo algún problema gordo, no, con lo de Diego realmente tampoco yo tengo nada grave con él ni nada así, ¿no? No, no, no. Pero con algún otro que yo he tenido gordo gordo me ha llamado y yo se lo he cogido, he aceptado las disculpas o he aceptado, tío, pues tú aquí, yo allí, perfecto, sin problema, tío. Y no hay ningún problema. O sea, yo siempre soy... Bueno, y una cosa que tenemos tú y yo en común. Dígame. García, ¿no? No. Bueno, aparte otra cosa. Ah, ah, ya como lo sabía. Bueno, tampoco es muy difícil. Ocho de cada diez españoles, si no tienen un García, ya es raro. Tienen un García, qué verdad. ¿Qué nacimos el mismo día? El 4 de agosto. El 4 de agosto. Lo que pasa es que yo soy más viejecita, pero vaya. Bien, bien. Bueno, pues Carmen... Celebramos los tirones de oreja el mismo día. Pues Carmen, es que nos vamos a ir al directo de Amparo, que ya se le ha ido el fontanero, me dijo un cuartito de hora, así que faltan tres minutitos para que vayamos yéndonos para allá, ¿vale? Y dentro de un ratito también, ¿vale? Cuando pase el directo de Amparo, dejo el extracto subido de lo que sucedió ayer con Carismán, con explicándolo todo, con Amparo y con el tema de Diego, ¿vale? Lo dejo subido. Muy bien. El extracto. Así que nada, muchas gracias por llamar. Me traigo mi abrazo, Amparo, y muchísimas gracias a todos vosotros. Tienes que llamar más, ¿eh? Tú vales para esto. Ay, es que yo soy no boomer. Lo siguiente. Yo tengo a mi hija, a ver, ¿qué es lo que significa que te baneen? ¿Y qué es lo que significa? Porque es que no me creo. Sí, bueno, pero son tres o cuatro palabras, son tres o cuatro palabras, pero al final está demostrado que para comentar las cosas que nosotros vemos no hace falta ser más o menos boomer. ¿Me explico? Ah, ya, pero ¿tú sabes lo que me ha costado a mí ponerme al día con lo de Javier Loiveira que tiene con el Dala y con este y con el otro? Digo, pero esto me pongo ya al día, ¿vamos que si me pongo? Me imagino. Te funan, te funan. Pues me he puesto, me he puesto al día. ¿Te pones al día o qué? Si no te funan o te cancelan. Exacto, exacto. Bueno, un beso a todos y muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, mi gente, lo dicho, nos vamos con Amparo, ¿vale? Que me ha alargado, no porque sí.